Bendita tú eres entre todas las mujeres. La Hermandad del Rosario y Santa Rosalía de Gines celebra a partir del lunes día 3 de septiembre su solemne triduo anual en honor a la Santa de Palermo. Entre el lunes 3 y el miércoles 5, las misas se celebrarán en la ermita de Santa Rosalía, dando comienzo a las 9 menos cuarto de la noche y estando oficiadas por el párroco de Gines y director espiritual de la Hermandad, Juan María Cotán. El primer día del triduo y tras la misa tendrá lugar el acto de presentación del cartel anunciador de las fiestas del Rosario, este año obra del artista local José Luis Marín Alcántara. El triduo en honor a la Santa es el primero de los cultos previos a la salida procesional que lleva a cabo la Hermandad y que se completarán a finales de septiembre con la novena en honor a la Virgen del Rosario.